¡Suscríbete al canal! Una noche no planeada, las patadas al mañana Brindando por casito, yo no vuelvo Todos están acá, nadie puede hablar Los que están atrás, caballitos van Y se nota que vas a vomitar Las mujeres, hoy el trabajo está La política, el pueblo nacional Todos hablan de felicidad Una noche no planeada, las patadas al mañana Brindando por casito, nos veremos por la mañana Una noche no planeada, las patadas al mañana Brindando por casito, yo no vuelvo Una noche no planeada, las patadas al mañana Brindando por casito, nos veremos por la mañana Una noche no planeada, las patadas al mañana Brindando por casito, yo no vuelvo Brindando por casito, yo no vuelvo ¡Gracias por ver el video!